Estamos preocupados por ese tipo de roces, estamos preocupados porque vayamos a caer en un marco de ingobernabilidad, de falta de coordinación entre ellos y por eso les estamos pidiendo que se olviden de tintes partidistas, de intereses personales y que trabajen juntos y coordinadamente en beneficio de Baja California. ¿Están pensando más en la próxima gobernatura ya? Pues yo no sé si en la próxima gobernatura, en las próximas elecciones, pero sí sentimos que se empiezan a radicalizar las posiciones y bueno, apenas estamos arrancando, le quedan tres años a esto y bueno, pues les hacemos un llamado a la civilidad y a la cooperación.